¿Los dices cuando haya tres, dos, uno? Dice, estamos. Adelante. Hola, ¿cómo están? Qué bonito volver a repetir la clase. Es mucho más fácil. Estás más tranquilos. Bueno, hoy vamos a hacer la carbonara. La carbonara es uno de los platos más tradicionales de la cocina italiana. En todo el mundo se conoce la carbonara. O sea, aunque para nosotros, para los italianos, la carbonara es un plato, no es una salsa. Y muchas veces yo encuentro tarros que dicen salsa de carbonara. No, nada que ver. Bueno, esto es la carbonara de la rostechería tímica de la... Exactamente. Le voy a dar la receta de la carbonara tradicional, la receta de la carbonara mía, digamos, la que a mí me gusta. La mejor. Y la receta de la vegetariana. Así vamos para todos los gustos. Ok, iniciamos. Empezamos. Ok. Ok, estos son los ingredientes. Si quieren apuntar, después se le pasamos la receta por mensaje de texto. Ok, entonces empezamos con 320 gramos de espagueti. Ayer, 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 perdón. Ayer la mandamos. Ya la vamos a mandar. Ah, bueno. Empezamos con la salsa. Después se le cuento de los espaguetis. Sí, serían 4 yemas de huevo, 2 huevos enteros, 150 gramos de pecorino romano. ¿Dónde los podemos conseguir? Ahora. Ok. Pimienta negra al gusto y 50 gramos de queso parmesano. 320 gramos de espagueti. O si usan pasta fresca, como la que hacemos nosotros, no sé si la han comprado en la tienda. Esta pasta se calcula 150 gramos por persona. Entonces, para 4 personas son 600 gramos. Lógicamente, como no es seca, tiene mucha más agua y los huevos y todo pesan más. Por eso se calcula más. Hablamos del guanciale. El guanciale es tradicionalmente lo que se usa para hacer la carbonara. ¿Qué traduce guanciale? Guanciale es cachete. El cachete en italiano se dice guanciale. Aquí es el cachete del cerdo. Aquí tengo un guanciale. Esto es importado. Y esto está hecho aquí. Lo hace un italiano aquí en Costa Rica. Hoy vino y me lo dio por dicha porque en la importadora se había terminado. Está alicioso. Sí, ahora lo vamos a probar. La idea de usar el guanciale también es una grasa muy suave que se derrita fácilmente y queda bien crujiente lo que queda. Tiene que tener el blanco y el rojo de la carne, ¿verdad? ¿Esto lo podemos conseguir en la tienda también? En la tienda de nosotros en este momento sí lo vamos a conseguir y sí lo pueden conseguir. Son las preguntas que siempre hacen todo el mundo. Sí, todo el mundo hace la misma pregunta. Igual para el queso. Eso es el queso pecorino que es un queso de oveja. Los quesos italianos registrados en origen controlado tienen el marco, el sello. Entonces tiene el sello en la cáscara. Eso y el parmigiano también, el gran apadano. Lo que nosotros tenemos en la tienda es el gran apadano. El queso de pecorino está hecho con leche de oveja, con cuajo natural, es un poquito picante y muy salado. Por eso lo vamos a mezclar con un poquito de gran apadano que no tiene mucha sal para que no quede muy salado. Exacto. Lo estamos rallando. Aquí. Bueno, ahora le toca a Alejandra. Si no tiene one challenge, lo puede sustituir con tocineta, pero que sea importada la tocineta nacional, como unas marcas que no sé si puedo decirlo. Son cocinadas. No tiene parecido para nada con la tocineta americana tipo bacon. Sabes que dicen que hay una leyenda que ya existía esta pasta, pero tuvo mucho éxito después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegaron las tropas de América, de los americanos, no sé si estaban los costarricenses, pero los estadounidenses tenían en su mochila, tenía siempre un pedazo de bacon. Y el cocinero tenía el pecorino, porque el queso de oveja en Roma es el que más se usa. Entonces mezclaron estas dos cosas con los huevos y los espaguetis y ya tuvo éxito y se expandió en todo el mundo la pasta de la carbonara. Carbonara, el carbón, en italiano carbone, es como en español carbón. ¿Por qué tiene pimienta? Ok. Entonces tiene bastante pimienta. Entonces, para empezar, si la están haciendo conmigo, tiene que poner el agua a hervir. Si tienen alguna pregunta también o comentario, pueden ponerla en el chat y Gabriele nos está avisando. Yo estoy feliz. Ok. Ok. El guanchale, para los que han comprado el guanchale, tiene una parte de, es como la piel, ¿verdad? del cerdo. Eso se quita. Si quiere, lo pueden poner en el sartén para que agarre sabor, pero sí, es dura, no se come. Se corta en tiras. Bastante gruesa para que no pierdan consistencia. El problema de comprar el bacon, que viene el jack cortado, entonces se deshace. Nunca va a sentir bajo los dientes este que los dientes de la cocineta. O sea, en realidad el sabor sí cambia bastante. Sí, aunque no es que sea menos, menos buena. ¿Tú le dejas un poquito de piel? Sí, la parte de la pimienta la puede dejar o quitar o raspar con un poco de, con un cuchillo. Entonces lo que voy a hacer es cortarla. No sé si se puede ver. Bueno, voy a acercar un poco de eso. Más o menos este tamaño es el que vamos a utilizar. Es que la tirita de tocineta tiene que tener de los dos colores. Vamos a ver. Si ven aquí, tiene ambos. Ese es el éxito. Voy a encender el sartén. En este caso, no, eso tiene un seguro para niños. Ok. No lo voy a poner muy alto. No necesita ponerle aceite porque la tocineta va a soltar mucha gracia. Me preguntaron si puede mezclarlo. Si puede mezclar esta con la tocineta americana. Sí, lo puede mezclar, pero en el plazo. No en la cocción, porque la cocción la tiene tiempos diferentes. Entonces puede ser esta y después la otra. Pregúntale, ¿el agua es bien sin sal? Si el agua la pongo a hervir sin sal. Le pongo sal en el momento que empieza a hervir. No le ponga muy fuerte. El fuego tiene que ser, digamos, yo de uno a nueve lo pongo en dos. Porque la tocineta se tiene que derretir, la grasa se tiene que derretir, la ocupamos para condimentar la pasta. ¿Esta para cuántas personas es? Esta es para cuatro personas. Son, repito, son 150 gramos de guanciale o de tocineta. Ok. Hoy hemos probado esos prosciutto de un muchacho italiano que trabaja aquí. De veras, rico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a venderlo de él? Sí. Pasó la prueba. Pasó la prueba. Mientras que la tocineta cocina, vamos a hablar de la, de la, de la carbonara de zucchini. Hay mucha gente que no come cerdo, y también que es vegetariana. Entonces puede hacerla conmigo con los zucchini. Tengo en el sartén aceite de oliva. Entonces sí, necesito grasa. Esos son los mini zucchini. Vamos a pesar. Tú sabes que nunca lo he pesado. Siempre lo hago así. Y vamos a poner bastante porque eso se deshacen. Digamos unos 400 gramos. Mi cara sale cortado. 100 gramos por persona. ¿Quién sale cortado? No, no, mi cara, mi cara. Es muy alto, mi hijo. Sí, sí. Todo el papá. No, el seco está bonito. Me gusta mucho. El seco alto. Solamente aceite de oliva. Si quiere le puede agregar un ajo entero. Pero a mí me gusta también con solo el aceite. Los zucchini tienen que ser bien frescos. No se le pone sal, no se le pone nada más. No ponga nunca sal a la verdura. ¿Por qué la verdura? Sí, esto hay que mover. Porque el sal es hidrófono. Higrófono. Higrófono. Siempre me equivoco. Y absorbe, hace que la verdura saque el agua. Y entonces queda, queda como muy aguada. Empieza a sacar agua y como hervida. Para cortarlo en tiritas, me gusta más que redondito. Aunque puede cortarlo redondito. En tiritas, se mantiene mejor en la cocción. Cualquiera de las dos queda bien. Sí, cualquiera de las dos queda bien. Si lo hace con un espagueti, mejor en tiritas. Pero si lo hace con una pasta corta, mejor en redondo. Tendremos la luz. Tendremos el agua también. Tendremos el agua también. Sí, que lo voy a parar, porque está derriendo. Ok, eso está cocinando. Hacemos la mezcla de huevo. Se calcula un huevo, bueno, en todas las recetas. ¿Perdón? ¿Dónde te consigues el cocino? Ese lo tenemos en la tienda por el momento. ¿Buen precio? Sí. ¿Buen precio? Sí. ¿O con importadores? Con importadores como, ¿quién lo tiene? Lo tiene Euroalimento, Alpiste, para los que viven en Huachipilín. Más que todo. Sí. Y, bueno, el que tenemos nosotros ahora, está hecho aquí, por este muchacho. Ah, ese sí. Este lo hizo, fue que había terminado. Pero buenísimo es. Bueno, ahora le digo si es bueno o no. No, lo hago. Lo que probamos es el chorizo. Ah, probamos el chorizo. Ah, brinda. Tiene que tostarse. Después que se cocina, que se empieza a tostar, y que veo que la grasita ya se, se puso líquida, lo quisto, el tocino, para que quede tostado. Y lo guardo. Para volverlo a poner directamente en la olla, en la pasta. Ok, hasta aquí, seguimos con los huevos. Ok. Entonces, tenemos cuatro yemas de huevo, y dos huevos enteros. ¿Qué hacemos? En, 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 un, un bol como este, transparente, grande. Ajá. Gabriel, está en cuelar, Mario. Ay, ¿cuál es? Uno como este. Vamos, vamos a mezclar, vamos a mezclar la yema y el huevo con el queso. El queso rallado fino, por favor. Vea, yo tengo este rallador desde que me casé, hace 34 años. es de abajo a la derecha. Sí. Ah. Yo me estaba fallando, ah. Voy a buscar uno más grande, porque eso es muy pequeño. yo no lo estoy haciendo. ¿Verdad? Acuérdense que el fuego tiene que ser bastante bajo, no tiene que ser muy alto, este va mucho mejor. Aquí tengo las cuatro yemas, y dos huevos enteros. ¿Le estaba diciendo? ¿Le estaba diciendo que se calcula un, yo calculo, una yema y medio huevo entero? Porque muchas recetas, uno encuentra que sea una yema y un huevo, por factura. Me parece muy pesado. ¿El queso? Gracias. Ah, sí. Bueno, ya se empieza a tostar. Le revolvemos con el queso. Esos son 150 gramos. Ok, dejamos un, bueno, ya la está cansada de rallar. Dejamos. Es parmesano. Yo pensaba que no teníamos el parmesano. Pero ya dejamos esto para afinar. Ok. Ok. Y esto lo metemos adentro. Voy a apartar un poco. Le ponemos pimienta. ¿Eso es al gusto? La pimienta. La pimienta al gusto, pero acuérdense que se llama carbonara. Está mucha. Tocó ponerle bastante. Sí. Después se le echamos, se le echamos cuando lo condimentamos. Bueno. Y se devuelve todo. Mi mamá le ponía también un pedacito de mantequilla. ¿Le ponía un pedacito de mantequilla? Sí, le podemos poner. Mi mamá le ponía mantequilla todo. Sí. Le pone leche, mantequilla todo. Que de una crema espesa. Esa es la salsa. ¿Todo es solamente aquí? Sí, es en una caja, en un paix. Ah, se lo gusta, se lo gusta. Bueno. Ya esto está listo. Huele delicioso. Y los zucchini. Los zucchini, acuérdense que tiene que ser como en una capa, que tiene que quedar muy, 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 muy alto para que no hierva. Voy a sacar la cocineta y la voy a guardar. ¿Esto para qué? Para que no quede suave. Tiene que quedar crujiente. ¿La grasa queda ahí adentro? La grasa la voy a usar para condimentar la pasta. Bueno, hasta aquí, hasta aquí llega la receta tradicional. Bueno, ahora inventamos nuestra propia receta, ¿verdad? La receta tradicional es esta, solo con estos ingredientes. Nosotros, bueno, muchos años de vivir en Costa Rica, apreciar mucho la cebolla y el ajo. Yo le pongo cebolla. Mis amigos italianos me pueden matar. Yo vi un par de comentarios que no están contentos. No están contentos. La cebolla y la carbonara, ¿verdad? O sea, muy rico. Bueno, le voy a poner cebolla que voy a cocinar con la grasa de la tocineta. Ahora sí, el fuego más alto para que sea rápido. La cocina un poco. Cuando es transparente, le vamos a poner vino blanco y que se escume, pero que quede como un caldito. ¿Cuánto de vino blanco se le pone? Una media taza, más o menos. Media vato. ¿Cualquier vino blanco se funciona? Un vino blanco seco. Yo uso mucho el vino gricho porque lo vendemos en la tienda. La cebolla está cortada en tiritas por en media luna, yo digo. Si quieren la puede picar, pero me gusta más así. Me gusta sentirla un poco debajo de los dientes y además es como le da dulchitito y contrasta. Me gusta como contrasta con la cocineza. O mantequilla. No mucho, mantequilla un pedacito o que si no va a ser demasiado. Y también otra cosa que nos está en la receta tradicional, un poquito de perejil. Me gusta ver este verde. Usamos perejil italiano. El perejil italiano tiene la hoja parecida al pulanto, pero es mucho más suave. ¿Dónde lo conseguimos? En el automercado. Yo tengo también el asiento, pero es para regalar porque, sí. El perejil se corta con cuchillo. Se corta con cuchillo con buen filo que no sea muy mojado porque a veces queda como todo verde la tabla. Las hojas solamente. El palito del perejil italiano no se come. lo puede poner en la tope. Pero no tiene nada que ver con el otro perejil en verdad. Lo corté bastante porque lo voy a usar para las dos. Ah, tendríamos que hacer a... Gabri, otro cuatro huevos y podríamos hacer otra mezcla de huevos para la... Vegetarianos. No, a ellos se los quitan. Ah, ¿me necesitan cuatro huevos? Ah, bueno, no, ya, ya no puedo. Le voy a poner un poquito, no mucho. Yo creo que aquí ya está la cebolla. Vamos a ver si lisa para ponerle el vino. ojalá pudieran oler lo que yo escribo en estos momentos. Sí, por eso me gusta con cebolla. Sí, sí. Acuérdense de no poner sal ni en la cebolla ni en la tocineta. El pecorino es demasiado salado. Ok. Ahora hay que empezar, hay que esperar que se que se baje un poco. Hoy me preguntó una señora no puede ser la mitad, hacemos poca. Estamos calculando la mitad como para dos personas, entonces serían dos yemas y una y un huevo entero para la la carbonara de zucchini. Ya. Ahorita los zucchini casi están listos. Aquí tengo la pasta. La pasta con huevo tarda muy poco cocinarse como dos minutos. Mientras que si están usando pasta seca de la que se vende, más o menos unos siete minutos. Entonces yo creo que ya la pueden poner. Nosotros esperamos un momentito. La pasta la hago con harina de trigo duro para que mantenga bien la cocción. entonces ya otro para poner lo voy a pesar es que no lo he pesado. no. Este parece la mezcla de la pasa otro transparente. No puedo tener aquí el plazo para servir. Un buen suero. Entonces son 600 gramos. ¿Cuánto de agua se pone por cuántos gramos de pasta? Cada 100 gramos de pasta se pone un litro de agua. Quiere decir que para 600 gramos de pasta tiene que poner 6 litros de agua. parece un montón pero ayer logramos comerla todo en casa. No, quedó justo para Roberto que venía del trabajo. Entonces aquí pongo 800 porque voy a hacer las dos. Esta pasta también la tenemos en la tienda? Sí. casera. Sí, 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 todo casera. Listo. Ahora que el agua está hirviendo esto está libre y lo pongo al mínimo para que se mantenga caliente. Se secó mucho. Le voy a poner un poquito de agua de cocción de la pasta. Ok, pregunta ¿cuánta cebolla? Es una cebolla grande. Una cebolla grande. Sí. Ok. ¿Cuánto de vino? Media taza. Personas, la receta que nosotros estamos haciendo ahorita es para cuatro. Puede ser la misma. Es igual, la misma mezcla. Ok. Ok. Por favor. Preguntan, el perejil y la pimienta se le ponen a la mezcla de huevo y queso. Exactamente. Correcto. Ok. A esto también es como perejil un poquito más de perejil pero se lo podemos poner el queso. No lo he puesto. Ok. Voy. ¿Le vamos a poner mantequilla también a esto? ¿Cómo? Aceite de oliva. Igual si se vaya. ¿Le ponen un poquito de vino igual? Le pone vino para quitar los quemaditos de la de esta tienda. Si hasta ahí llega la tradicional ¿cuánto aceite? Una gotita. ¿Me puede dar ahí alma? Mantequilla no, ¿verdad? No. Está bien. Ahora yo saco la pata del agua y la echo así adentro con la tortineta. Entonces se empieza devolviendo la tortineta que habíamos guardado. Aquí le pongo más frijos. Sí. bonito? ¿Todo? Es que cremoso que es. Es que cremoso por el agua con la grasa del cerdo. Como cuando uno hace la mayoneta que se mezcla la grasa con el grito. La pasta la tiene que quitar como a tres cuartos de cocción. Repita todo lo que hice porque hay como que esto hace un par de cero. ¿Desde qué punto te pregunto? ¿Desde cómo se hace la mezcla que te hagan? Ok. Hay varias recetas aquí. A ver si entendió a la mamma. Ok, estamos haciendo tres recetas para los que acabaron de llegar. Estamos haciendo la carbonara tradicional, estamos haciendo la carbonara a la arroz pichería de Micaela, que yo les digo personalmente es la mejor, y estamos haciendo la carbonara vegetariana para los que no les gusta comer carne de cerdo. Entonces, la primera va hasta el proceso donde pusimos la cebolla. En la carbonara tradicional no se utiliza cebolla, entonces solamente llegamos y tampoco vino. Entonces, solamente hacemos la tocineta y hasta ahí llegó el proceso. Y para la carbonara de la arroz de Micaela estamos utilizando una cebolla entera, estamos cubriendo media taza de vino y esperamos a que la cebolla esté totalmente cocinada para añadir el vino. Una vez eso está listo, le vamos a agregar la tocineta que habíamos apartado al principio y esto lo tenemos aquí, aquí vamos en este proceso. Ahora, lo que es la salsa que vamos a utilizar, esta tiene cuatro, esta receta es para cuatro personas, tiene cuatro yemas de huevo y dos huevos enteros y le pusimos perejil. El perejil en la receta original no está ¿verdad? No, pero la original no trae perejil tampoco. Y bueno, ya aquí cocinamos la pasta, esta es pasta casera, la pasta casera se cocina por dos minutos mientras que la pasta que si no compraron casera dura más o menos siete minutos para que les quede bien. Y aquí Micaela está buscando todo. Mediante hay que guardar agua de cocción de la pasta porque la vamos a usar para terminar de cocinar la pasta. Como yo le dije antes, tiene que quitarla a tres cuartos cuando está todavía bastante dura y la terminamos de cocinar en el cacén con la tocineta y la cerrolla. Eso hace que se quede que quede toda cremosa y que absorba bien el sabor de la tocineta. Le puse una taza voy a poner un poquito más el fuego lo tengo alto. En caso de que quieran hacer la receta tradicional únicamente se salta en la parte de poner la cebolla el perejil y el vino blanco. Siempre guarden el agua de la pasta siempre sirve o no a veces se lo olvida y la bota nada más pero además me preguntaron cómo hacen para calentarla aquí tienen la costumbre de cocinar la pasta y después la calientan bueno no es una buena costumbre pero como cocinar la pasta la dejan ahí y quien llega se la calienta y la come ah no se pega ¿verdad? sí pero si quieren hacer antes lo que pueden hacer es guardar un poco de agua de la cocción como tiene huevo el huevo se tiene que cremar tiene que cocinarse poco si se pasa de cocción queda como un huevo pateado todo así entonces para calentar esta pasta la tiene que calentar en un sartén no en el microondas con un poco de agua de la pasta ¿qué pasó? la pisa un poquito ¿qué pasó? no no sé se había apagado ¡qué susto! ajá ok entonces así hacen este movimiento con la pasta cuando la calientan siempre revolvemos como sí ¿verdad? sí hay que moverla moverla el almidón que saca de la pasta hace que la salsa sea cremosa mientras que cocina absorbe bien toda la grasa y el sabor de la socineta también es que aquí lo que estamos utilizando es la grasa de la socineta aquí tenemos aceite de oliva entonces ok ahora lo voy a apagar afuera del fuego le voy a agregar la salsa de huevo y queso ¿qué es? ¡qué rica! recuerden que esta salsa le pusimos un poquito de mantequilla y cuando salen el agua de la pasta la salen en el momento que está hirviendo tiene que cuidar tiene que cuidar de no salarla mucho acuérdense que usamos el agua para voy a poner un poquito de agua aquí para soltarlo bien que usamos el agua para para cocinar para condimentar si eso estuviera muy salada y además el queso es saladísimo sería incumible Gabriel Gabriel cuando vamos a Roma siempre pedía la pasta en el restaurante siempre se la 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 la pasta a la carbonara no tiene crema blanca solamente queso un poquito más de queso este es queso parmesano ok huele delicioso yo ayer ya no yo no puedo comer esto y ayer ya lo comí qué lástima bueno el queso de oveja tiene menos menos lactosa qué le parece vea si lo están haciendo en la casa por favor mándenos fotos me muero para antojar a todo el mundo vea qué rico ponemos en el plato y después terminamos de hacer la de zucchini que la dejé ahí botar listo un poquito más de queso porque me quedó le eché demasiada agua entonces para que absorba bien no 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 y vamos a aplazar aquí pónganmela aquí encima eso ya está eso vea qué rico quiero probarla claro que quiero probarla un tenedor Gabri Gabri venga ah voy le voy a poner más que eso pregunta que si los huevos deben estar a temperatura ambiente sí bueno sí porque nosotros lo pusimos a temperatura ambiente porque lo tenemos ya listo desde hace tiempo afuera de la refri aquí voy con mi cabeza cortada proba tú probo yo mientras que tú pruebas venga hacemos la otra el olor el olor lo lo apruebo se aprueba el plato es aquí tengo la de zucchini el agua le ponemos un poquito de agua sí media taza y vamos a ver lo que absorbe la pasta fresca absorbe más delicioso ¿qué tal? perfecta ahí está la perfecta la pasta fresca absorbe más líquido que la pasta seca bueno vea que rica también con con los zucchini los zucchini tiene que quedar cocinado pero no mucho porque si no en este momento se despegaban todo seguramente se oye mucho si no vamos a compartir es que mucha gente está preguntando siempre compartimos el link en youtube si no lo pueden ver completo por cualquier razón gabrieles lo va a pasar el grupo y ahí cuando tengan tiempo lo pueden ver por youtube cuando agregamos la salsa con huevo y queso la pasta muévela bien 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 mezcle bien es importante mezclar no es esto de dejar la salsa a un lado y la pasta del otro porque no lo va a absorber la pasta tiene que absorber el sabor de la salsa ok cuando agregamos la salsa con huevo y queso cuando agregamos la salsa con huevo y queso a la pasta al final ok entonces nosotros la sacamos del agua la pasta la ponemos en el sartén donde tengo la cebolla con el queso con la grasita de la de la tocineta y la tocineta o bueno no complicamos con lo de la vegetariana en el en fuego alto se termina de cocinar la pasta con una taza de agua más o menos depende porque la la pasta esta que tenemos fresca absorbe más agua que la pasta seca por eso se cocina menos y se cocina menos también entonces una vez que ha terminado de cocinarse que está al punto la apagamos la quitamos del fuego y le agregamos solo huevos la pasta está caliente no se preocupen que el huevo es crudo el huevo se cocina se pastoriza porque la pasta está muy caliente y la devolvemos y la devolvemos así como está haciendo Are con esta vea que cremosa que quedó es una pasta que no tiene crema blanca pero si queda cremosa por el huevo y ya la emplazamos entonces tenemos las dos hoy hicimos las dos ayer solamente una es que tengo buenas ayudantes falta queso le ponemos a esta me gusta ponerle bastante perejil pero le pueden poner también hojas de albahaca aunque se ve raro y le ponemos más queso el queso queso parmesano el pecorino mezclado vea que rico estamos aquí tenemos las dos pastas ah sabe que se me olvidaba hoy le pregunto a una cliente si podría hacerlo con espagueti de zucchini yo le dije que creo que si estoy esperando para mañana que me mande la foto verdad creo que si los zucchini lo tiene que poner en espagueti a cocinar en el momento en que ya como cuando condimenta la pasta lo pone crudo yo creo que queda bien si lo hacen me mandan fotos por favor bueno bueno entonces hay alguna pregunta aquí están las dos pastas las de ellos las de ellos todas casi no solo ¿alguien comentario? no nada preguntas son comentarios que rico que rico delicioso bueno le agradezco muchísimo la atención y espero que me manden fotos y que hagan una cena bien rica que tenemos que tenemos para la próxima semana quiero saber que vamos a hacer es importante es importante yo soy una buena libra me cuesta mucho decidirme la inspiración del momento que les gustaría a mi me gustaría siempre dicen de todo pero nunca se decide igual gnocchi no hemos hecho pero gnocchi es súper difícil la consistencia ¿la? dice que pizza pizza focaccia ¿qué les parece? ¿podemos hacer una focaccia con pizza? ¿qué dicen? bueno que agotación bueno mándenos mensaje ahora ponemos una encuesta en la página tal vez en instagram también lo podemos poner en instagram y usted me mandan si quieren solamente que si quiere carne postre pizza verduras ¿queremos que estar recibidos para mañana o no no encontramos los insumos a tiempo vayan a instagram ya para votar o eso para mañana porque no encontramos los insumos para todos exactamente siempre estamos corriendo con los insumos porque son la organización estamos muy mal es una organización muy casera pero bueno entonces que pasen una feliz noche muchas gracias y acuérdense que todos los ingredientes los pueden encontrar en la tienda ya ahorita quería salir bien ya ahorita bueno muchas gracias voy a pagar media cara adiós buenas noches que estén bien cualquier duda igual nos escriben nada más ok 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 Gracias.